¡Bienvenidos a Dos Continentes! Bueno, hemos tenido una semana rara con tanto puente y tanta fiesta y ahora afrontamos estos cinco días laborables con el único deseo de volver de nuevo a casa y poder descansar. Y justo de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Porque no solo nosotros queremos volver a casa, no solo la nave Artemis I de la NASA ha vuelto a casa, sino también Britney Greiner. Para los que no lo sepan, Greiner es una de las estrellas de la liga de baloncesto femenina en Estados Unidos que fue detenida en Rusia hace unos meses por posesión de cannabis, una droga que es ilegal en el país. La leta fue condenada a ocho años en prisión. Sin embargo, ha vuelto a casa antes de lo previsto. Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo de intercambio de prisioneros para garantizar que Greiner fuese liberada. La leta no es difícil de localizar, simplemente busquen a la persona que es claramente más alta que el resto y lo tendrán. En frente, Víctor But, del que hablaremos mucho en el programa de hoy. Ambos prisioneros iban acompañados de las respectivas delegaciones que se aseguraron de que el intercambio fuese realizado. Y ahí vemos cómo ambos se marchan con sensaciones muy distintas. Greiner, Kavit Baja y But, abrazado a los representantes rusos. Tras meses de negociación, por fin se pudo cumplir una de las promesas de Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos sabe que la inflación, la recesión y la gestión de la guerra en Ucrania son las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos. Así que tenía que cumplir por otro lado. Hace meses, Biden garantizó que conseguiría liberar a Greiner de las garras de los rusos y al fin lo consiguió. Por supuesto, el presidente estaba exultante. Y así anunció a los medios la liberación de Britney Greiner. ¡Buenos días, amigos! Y hoy son buenos días. Hace un rato, estando con Sherelle, he podido hablar con Britney Greiner. ¿Está a salvo? ¿Está en un avión? ¿Viene a casa? Tras meses de haber sido detenida injustamente en Rusia y encontrarse en condiciones deplorables, Britney pronto volverá a los brazos de sus seres queridos, como debe ser. Sí, claro que sí. Momento de celebración para todos. Britney ha vuelto a casa y por fin su sufrimiento y el de sus familiares ha llegado a un final feliz. Y además, por si no fuera poco, Biden cumple con su palabra y se pone la medallita que tanto necesitaba. ¡Fantástico! ¡Que saquen el champán! Y es que debería ser así, ¿no? Este acuerdo debería haber supuesto un momento realmente feliz para todo el mundo. Pero no ha sido así. Sabemos que en política, que dos partidos se pongan de acuerdo, se antoja complicado. Y sin embargo, en Estados Unidos se ha conseguido. Y ojo, no por la liberación de Greiner, sino por algo relacionado, aunque totalmente contrario a lo que se ha conseguido. Una cuestión ignorada por Joe Biden. Presidente, señor presidente, ¿qué opina con respecto a la crítica de los dos partidos del acuerdo con Greiner? Sí, en Estados Unidos, ambos partidos, es decir, demócratas y republicanos, han criticado el acuerdo por el que Britney Greiner ha sido liberada. ¿Pero por qué? Comencemos hablando de Víctor Butte. Este hombre, el que está viendo en pantalla, fue el precio que tuvo que pagar Estados Unidos para conseguir que su amada jugadora de baloncesto regresara a casa. ¿Pero quién es? ¿A qué se dedica? ¿Por qué es tan importante para los rusos? Y la pregunta más importante de todas, ¿por qué Víctor Butte es conocido como el mercader de la muerte? Víctor Butte, según mi punto de vista, es uno de los hombres más peligrosos del planeta. ¿Del planeta? Sin duda. Mike Brown, el antiguo jefe de operaciones de la administración del país contra las drogas, nos ha contado que la primera gran aparición de Butte fue en el oeste de África a finales de los 80. Aumentó los conflictos sangrientos con machetes y rifles como AK-47, y no miles, sino diez veces más. Así que puso las armas en toda la guerra civil de África. Transformó a estos jóvenes guerreros inexperimentados en máquinas de matar, sin escrúpulos y sin consciencia, que operaban con todo tipo de eficacia. Ahora, con 43 años, Butte, de la República Soviética de Tajikistán, es un hombre misterioso. Aparentemente sirvió en la fuerza aérea rusa y en los servicios de inteligencia. Los Estados Unidos la acusaron de cuatro cargos relacionados con terrorismo, incluyendo el conspirar para matar a americanos, porque es una amenaza para los Estados Unidos. Es un facilitador en la sombra. No solo da armas a grupos terroristas o insurgentes, sino que también da armas a carteles de drogas realmente poderosos por todo el mundo. Aprovechándose del contexto militar ruso al máximo nivel y el colapso de la Unión Soviética, los fiscales aseguraron que Butte se convirtió en el proveedor principal. Ofrecía un estoque ilimitado de armas de la Guerra Fría a los chicos malos de todo el mundo, incluyendo a Charles Taylor, del Iberia, que está ahora acusado de crímenes de guerra. Según los documentos oficiales, Butte tenía un punto de venta único con respecto al tráfico de armas. Una flota de aviones de carga, capaz de transportar armas y equipo militar, donde fuera y cuando fuera. Más de 60 aviones en total, su propia fuerza aérea. Esos aviones rusos fueron construidos como camiones de carga voladores. Movían el equipo y lo dejaban con toda precisión en cualquier desierto, en cualquier jungla, en cualquier punto preciso en el mundo, justo en las manos de lo que yo considero un plan global. Así que ese es el acuerdo. Estados Unidos recibe a una jugadora de baloncesto y Rusia recibe al mayor traficante de armas que ha conocido el país en toda su historia. Sí, un acuerdo realmente justo. Bien, Butte lleva 16 años preso en Estados Unidos. Es decir, que dudo que tenga mucho cariño al país de la libertad para todos, menos para él. ¿Cuáles van a ser las represalias? ¿Podría ahora Butte vengarse y encargarse de armar a todos los oponentes militares de Estados Unidos? El secretario de Defensa, John Kirby, ha hablado sobre este acuerdo, tratando de justificarlo y asegurando que el movimiento que han realizado era el mejor, dadas las circunstancias. El señor Butte no estaba condenado a perpetua. Iba a ser libre en 2029, así que en un momento del no muy lejano futuro, habría sido un hombre libre. Esto son seis años antes. Nadie en la Casa Blanca está realmente contento por ello, pero es el acuerdo al que podíamos llegar ahora. Obviamente, vamos a mirar por nuestra seguridad nacional. Y el señor Butte tiene que tomar decisiones. Si decide volver a la línea de trabajo que hacía, buscaremos que lo pague, tal y como hemos hecho en el pasado. Hicimos un análisis de seguridad nacional. Creemos que el riesgo era aceptable para llevar a cabo este acuerdo. Y no es su lógica, ¿no? Si eventualmente iba a ser liberado, había que aprovechar la situación y al menos sacar algo a cambio. Total, ¿qué más da que sea libre ahora o en 2029? Ah, habíamos dicho que Víctor Butte era así, el mayor traficante de armas que haya conocido jamás Rusia. Vale, hablando de otro tema que por supuesto nada tiene que ver. ¿Cómo va la guerra en Ucrania? Sí, he oído que los ucranianos están recuperando territorios. ¿Por qué? Porque aparentemente los rusos están teniendo problemas con sus armas. Ah, si tan solo cierto traficante hubiera sido liberado para volver a desequilibrar la balanza. En fin, cosas que piensa uno. Vale, centrémonos en lo que ocurre y no en ninguna de estas teorías alocadas. Por algún motivo nos hemos encontrado a muchos demócratas defendiendo el acuerdo cueste lo que cueste. Y lo entiendo, es una decisión polémica y tiene que defenderla hasta el final. Ahora bien, Sheila Jackson Lee ha cruzado todo límite imaginable. Lee, miembro del Comité de Seguridad Nacional, ha asegurado que, a ver, que sí, que el ruso este es un mal tío. Si no, digo yo que no. Pero no es tan, tan, tan malo como nos lo pintan. Como os dirán los hechos, estaba condenado a 25 años. Ha cumplido 11 años o 16, no sé exactamente cuál es la cifra. Pero, de hecho, sus armas pueden haber sido utilizadas para matar americanos. Pero él no ha matado americanos. No digo que no sea un mal hombre, pero te digo que creo que los americanos deberían saber que la soberanía de su nación estará siempre con ellos. A ver, que igual de algo no me he enterado. O sea, que este tío no es tan malo porque realmente los americanos que han sido asesinados no han sido asesinados por él, sino por las almas que él fabricaba. ¡Ah, perfecto! Bueno, entonces ETA tampoco ha hecho nada malo. La culpa ha sido de las bombas que han ido poniendo. ISIS. Imagino que será un acrónimo de la organización más pura de la historia, porque no han matado a nadie. ¡No, señor! Han sido las bombas que han puesto todos a bailar. En fin, ya sabemos con estas informaciones quién es Víctor Butt. Ya sabemos qué es lo que Rusia ha recibido a cambio de la liberación de Brindy Reiner. Así que vamos a volver a la pregunta del principio. ¿Ha sido justo el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos? ¿Tienen ambos prisioneros la misma utilidad para sus países? Responde la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jampier. Con respecto al acuerdo que ha llegado el presidente con la administración rusa, ¿cree el presidente que ha sido un acuerdo justo? ¿Ha sido justo? Mira, cuando he hablado de esto, ayer también, mira, lo vemos así. Con respecto a esa justicia que dices, Brindy Reiner es una ciudadana americana detenida injustamente. Injustamente, en circunstancias intolerables. Eso le ocurría a Brindy Reiner. Venga, vale, miro tu apuesta y la duplico. Reiner podría haber sido encarcelado injustamente, pero ¿fue la única? Este hombre que están viendo en pantalla es Paul Whelan, un marine de los Estados Unidos. Todo un héroe americano. Un héroe arrestado en Rusia en 2018, acusado de espionaje. Sin indicios, sin pruebas. Los rusos cogieron a Whelan y le condenaron a nada más y nada menos que 16 años de cárcel. Demócratas y republicanos. Políticos y jugadores de fútbol americano. Todos unidos. Pedían que quien fuera liberado a cambio de Víctor Butte fuera este hombre. Whelan, un auténtico héroe. Pero no. Estados Unidos prefirió liberar a Brindy Reiner. Un movimiento que, atentos, porque ni siquiera lo entiende, Rusia. Tenemos buenas noticias. La primera, Vought, ha vuelto. Y la segunda es que hablamos con una nación que escupe a sus héroes hasta el punto de que considera que es realmente más importante liberar a una atleta famosa justamente condenada. Ella no sufrió por servir a una patria, sino porque no pudo estar diez horas sin su hachís. En lugar de liberar a una persona encarcelada hace dos años por servir a su madre patria, han hecho esto. Lo que dice mucho sobre su sociedad. De esas agencias de inteligencia y todo lo relacionado con la confrontación geopolítica. ¿Y quién puede quitarles la razón? Una de las polémicas a las que más se ha tenido que enfrentar Estados Unidos en toda su historia es la de ser un país que presume a diestro y siniestro de la fuerza de su ejército y de sus cuerpos militares, pero que luego la mínima de cambio les da la espalda. Ha ocurrido cientos de veces con los veteranos de guerra, pero como vemos no son los únicos afectados. También aquellos que han arriesgado su vida por su patria. Pero venga, hagamos un ejercicio de empatía. Quizá Rusia no estaba dispuesta a liberar a Willan por tener información de su país que los rusos no quieren que comparta. Perfecto. Los cargos a los que se enfrentaba Greiner no son nuevos. Hay otro americano detenido en Rusia por motivos similares. Les presento la historia de Mark Fogle. Quiero preguntarle sobre Mark Fogle, porque es un profesor de Estados Unidos. Ha enseñado en Rusia durante más de una década, una década o así. Le detuvieron en agosto de 2018, también en un aeropuerto. Tenía marihuana con él, pero estaba recetada por un médico por sus lesiones y operaciones. Le han condenado a 18 años. Obviamente no tiene el reconocimiento o fama que tiene Brittany Greiner, pero los cargos son parecidos, aunque durante más tiempo que ella. ¿Por qué no ha sido parte de la negociación o este acuerdo? Hay un límite en este caso sobre lo que puedo decir públicamente. Hay muchas cosas que me gustaría decir, por supuesto, pero tengo un límite sobre lo que puedo contar. Solo puedo decir que con respecto a detenciones injustas de americanos, tanto si es en Rusia como si es en otros lados, vamos a trabajar tan duro como podamos para llevarlos a casa. Ya, pero la que está en casa es Greiner, no este profesor. Y además quiero incidir en algo. Ambos han sido detenidos por posesión de drogas, perfecto. Pero hay una diferencia. Greiner llevaba cannabis para su uso y disfrute. Fogel llevaba marihuana con el único objetivo de utilizarla terapéuticamente, porque su médico se la había recetado. Pero ya saben, al final lo único que importa es la fama. Ojo que la situación podría ser peor. Al menos un oficial de la Casa Blanca ha asegurado en público que hará todo lo posible para devolver a Fogel a casa. Tanto si es verdad como si no, que eso da igual. Al menos hay una declaración pública. Hay otros que no tienen ni eso. Por tener, de hecho, no han tenido ni la posibilidad de que sus familiares se reúnan con el presidente, con algún oficial de la Casa Blanca. Ese es el caso de Emad Shargi, un empresario iraní y americano que fue detenido en un viaje a Irán en 2018. Se le acusó de espionaje americano, también sin pruebas, y se le condenó a 10 años de prisión. Desde ese momento la familia de Shargi ha tratado de reunirse con el presidente y tratar al menos la situación. Pero no lo han conseguido. Cuando hablamos por última vez en junio, salisteis públicamente pidiendo una reunión con el presidente Biden y diversos cargos de la Casa Blanca. ¿La habéis conseguido? No hemos tenido tal reunión. La hemos pedido como familia, junto a otras familias. Queremos reunirnos con él desde hace tiempo y no entiendo por qué no se reúne con nosotros. Creo que marcaría una gran diferencia. Voy a aclarar algo. Que Britney Greiner sea libre es una buena noticia. Claro que sí, no me cabe ninguna duda de que Greiner era el sujeto perfecto para que Rusia cumpliera sus propósitos. Rusia no se ha hecho con LeBron James o Michael Jordan o Tom Brady. O con alguno de los atletas intocables para el país que hubieran provocado que Rusia fuera bombardeada y so facto, perdón. No, Rusia se ha hecho con un atleta importante, sí, pero que puede esperar. Y eso hizo Rusia, esperar. Consiguió lo que pretendía y ese es el problema. Rusia puso una trampa a Estados Unidos y Joe Biden ha caído. Ahora Greiner está de vuelta en casa. Una noticia que fuera ironía se debe celebrar, claro que sí. Pero ahora Víctor Butte también está en casa. Está en Rusia. Una Rusia en guerra. Una Rusia que necesita armas y que ahora puede haberlas encontrado. Hablaremos de ello en el siguiente programa de Los Continentes, en el que hablaremos también sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana. ¡Gracias!